Ella me pasó el contacto, porque yo necesitaba llevar tranquilidad. Necesitaba llevar tranquilidad porque sentí que tanto ella como él, que no lo conozco, pero percibía que había como cierto enfado para conmigo, porque obviamente que a él, yo me pongo en el lugar de él y digo, debe tener bronca que yo sepa tanto y sepa detalles íntimos de la vida de Fernanda y él, entonces el tipo debe... Vos ya habías hablado con Fernanda en privado en mi cumpleaños que se encontraron y estuvieron... Sí, igual antes de que se lo cuente yo, ella ya lo sabía. Entonces como yo sé que tanto Pablo como vos sabían que yo sé todo, porque soy la única que sabe todo en realidad. Quise llevarle tranquilidad porque yo también no quiero que el otro... O sea, fue buena onda el llamado. Fíjense mal de mí. ¿Y qué recibiste del otro lado? ¿Cómo? ¿Qué recibiste del lado de Pablo? Nada, eso me hizo ruido, la verdad que me pareció mal educado. ¿No te contestó? Me pareció una falta de educación que por lo menos no me haya dicho gracias o listo. Pero vos le dejaste un audio... No, solo le escribí un mensaje cortito. ¿Y no te contestó? No me contestó y igual lo entiendo, porque si me contesta es como si estuviese admitiendo todo. Lo entiendo. Pero bueno, nada, yo le hice saber que... ¿Y para qué te metiste acá? Es que yo no me metí. Estoy involucrada... No, digo, pero ¿para qué llamaste al otro? Involucrada indirectamente en toda esta situación. Se metieron. ¿Eh? Y sí, al tener toda la información quedé involucrada, pero bueno. Bueno, la verdad es que es la primera vez también que yo recibo este tipo de informaciones. El panelismo es así. Sí. ¿Y vos por qué se lo derivaste? ¿Por qué le dijiste llamarlo? Porque ella me dijo, le voy a escribir por Instagram. No, no, yo te dije lo siguiente. Yo te dije que yo te mandé un par de audios a vos para que vos le transmitas a él que por mí no se hagan problema. No, pero yo no le iba a decir eso. Porque la verdad es esta. La verdad es que desde que ayer hablaste, que sos vos en realidad la que estás. La primera que empezó a... ¿Cómo es? A ventilar. A hacer luz toda la situación fuiste vos. No fue más nadie que vos. Y es la única que lo puede hacer porque es la protagonista. Bueno, no, no. A ver, si uno decide hacerlo también lo puede hacer porque estamos trabajando en... ¿Sabés qué pasa? ¿Te separó y quiere contarlo? Claro. En las separaciones no te separás porque se acaba la magia. Te separás por estas cosas que yo estoy contando. Porque esas boludeces de nos separamos con amor y todo eso, no se las creo a nadie. Entonces yo soy una persona que dice la verdad. Soy sincera conmigo misma y con los demás. Y entonces conté lo que me pasó. Y recibí muchos mensajes de gente que me decía, qué bueno y qué liberador también para mí porque a mí también me pasó. Y le pasó a un montón de mujeres lo mismo que me pasó a mí. Y entonces yo me sentí bien de haber dicho la verdad. No es que lo iluminé ni nada. Conté lo que me pasó. Porque yo digo, ay, se acabó la magia. Bueno, pero ¿a él cómo le cayó? ¿A él cómo le cayó que vos estés hablando, por ejemplo? Es una pregunta. No sé, porque estoy pensando en mí en este momento. Muy bien. No te importa. Entonces, bien no le cayó. No, no, no me importa porque él no pensó en mí. Claro. Básicamente sí. Uy, está saliendo la Fer que queríamos todos. Muy bien, ¿eh? Muy buenas respuestas. Sí, muy distinta a la que hace unas semanas. Un par de escenas más. Sí. Le sacamos bien. No, yo... Igual cuando hablaste, Fer, hablaste de un lugar re concreto, re sensible, re tuyo. Y no me parece ni con tristeza ni con enojo. Como con un tema resuelto y contaste... No, estaba triste, sigo triste, bastante mejor de lo que estaba. Por eso me salieron esas cartas hermosas. Pero ahora me doy cuenta que vos aguantaste mucho. Sí, sí, lo dije. Porque vos sabés que él es una persona mujeriega, mujeriego, ¿no? No sé de dónde sacás eso, pero bueno, si vos sabés... Por tu rato terminamos con los platos. No hay una sola situación, digamos. Yo me enteré de más de una. Ah, bueno. Bueno, ahora estás ventilando vos. No, no estoy ventilando vos. Ahora sí. Parece que ahora estás ventilando. Bueno, perdón, no estoy acostumbrado. Debería decir que quiere contar y que no. Se me escapó, no estoy acostumbrada a hablar. Igual, Fernanda, hablaste de infidelidades en la historia. Sí, sí, sí. Está medio blanqueado. Imaginate lo discreta que fui, que desde diciembre que tengo un montón de información. Es verdad, me consta.